En los estudios que están hechos sobre las tasas de desmonte, o sea, cuando uno habla de una tasa, habla de un incremento, de un cambio en un periodo determinado. Entonces la tasa de desmonte entre principio de los 80, mediado de los 80, mediado de los 80, mediado del principio de los 90 y así sucesivamente, muestran un incremento importante en los 80 y después una estabilización en una tasa dentro de todo bastante alta de pérdida de superficie de desmonte nativo. Y eso ocurrió hasta aproximadamente el año 2008, en donde hay una ley nacional que prohíbe el desmonte hasta tanto se realice una planificación de cómo la provincia quiere realizar su producción para que esa producción sea sustentable, tanto económicamente como ambientalmente.